En el Blanco, Mujeres al Poder, gerente de la Lotería del Rey Zaralda, da nuevo y anuncia un nuevo plan de premios. Alrededor de 2.300 millones de pesos queda valiendo el mayor de la lotería, sabe 1.400 y algo. Es decir, un incremento bastante considerable, de 9.000 pasa 12.000, dejemos que ya hable aquí al respecto. En el Blanco, Viviana Garces y el gobernador del Zaralda, Juan Diego Patincho. Bueno, este nuevo plan de premios ha sido un sueño para nosotros desde que llegamos a la gerencia de la lotería, teniendo en cuenta que este nuevo plan de premios le va a permitir a la lotería impulsarse, renovarse ante nuestros apostadores y lo más importante es generar más recursos a la salud porque ese margen del pago del impuesto que va para la salud del departamento y para el país, pues es un poco mayor con respecto a lo que tenemos actualmente. El nuevo plan de premios contempla un aumento en el premio mayor, quedando en 2.333 millones y también tenemos una nueva aproximación que es el pago de la serie. Así no coja el número del mayor, pero si coge la serie se le va a pagar el mismo recambio del billete, es decir, 12.000 pesos. Además de también contar con la totalidad de un plan de premios por más de 14.400 millones, tengan en cuenta que actualmente contamos con un plan de premios en su totalidad de 7.200, es decir, que estamos duplicando el plan de premios de la lotería. ¿Cómo está el departamento del sistema de impuesta ilegal? ¿Cómo se ha manejado? 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 Bueno, con esta nueva gerencia nosotros quisimos empezar a implementar un nuevo programa de legalidad y fiscalización. Este programa nos lleva no solamente a tratar de hacer seguimiento, digamos, a esas novedades que encontramos, como la que pasó la semana pasada en Santa Rosa, sino que para nosotros actualmente lo más importante es dar a conocer los beneficios de apostar legal y cuáles son los riesgos de no apostar legal. Entonces estamos en un trabajo que ya dimos inicio con los diferentes alcaldes de los municipios para empezar a educarlos, a informarles, a entregarles los procesos y los procedimientos que sean indicados con respecto a su plan financiero y a toda la estructura que ellos tienen para que sea acorde a los procesos que nosotros implementamos a través del desotorgamiento de los permisos y de la gestión de los permisos, no solamente desde la institucionalidad para saber cómo lo van a hacer, sino también desde lo que necesita el público en general cuando quieren hacer una rifa, un chance y pues de esta manera consideramos que podemos incentivar el juego legal. En Risaralda, ¿cómo está el promedio de ventas de la lotería y por fuera? El promedio de ventas en este momento nosotros estamos vendiendo al interior más del 60% y por fuera estamos vendiendo un 30-35%. Doctor, las transferencias de Lazaro, ¿cómo se aumentan con este nuevo plan de prevención? Bueno, se aumentan porque actualmente nosotros tenemos un valor del billete de 9 mil pesos y si pasamos a 12 mil, pues ese margen nos da alrededor de 1.440 pesos por billete vendido. Es decir que al aumentar el costo del billete aumentan las transferencias. ¿Pero entonces cuál es el beneficio para los loteros? El beneficio es que por comercialización, ellos por cada billete vendido se ganan el 20%. Además de que la lotería del Risaralda en este momento incluyó dentro de su nuevo plan estratégico una línea muy gruesa de responsabilidad social donde nosotros estamos acompañándolos, llevándolos y trabajando de la mano de ellos por gratitud y también por corresponder a todo el esfuerzo que ellos hacen diariamente, escalar todos los programas sociales que tiene actualmente la gobernación del Risaralda.